Bueno y aquí nosotros aparte de querer también que estés natural, que nos gusta que estemos informados todos y para eso hoy día está con nosotros Patricio Parga que va a estar hablando todo sobre lo que es provisión hoy día tenemos algo bastante, bastante, ¿cómo se llama? importante que informar hay un video que queremos ver primero antes de empezar pero quiero saludar a Patricio ¿cómo estás Patricio? buenos días Hola, hola, muy buenos días querida Lucia, gusto en saludarte y a todos nuestros amigos ahí en el canal como siempre lo digo con mucho cariño, afecto y a todo el país pues hasta Chacao desde allá de Arica un gran saludo y afectuoso Muchas gracias, qué bendición tenerte acá, entonces nosotros vamos a ver primero el video y ahí los vamos a ir comentando Muy bien Hola, en la cápsula de hoy hablaremos de la cotización de los y las trabajadoras independientes y también cómo cotiza una persona como afiliado voluntario Trabajadores independientes La ley número 21.133, también llamada ley de honorarios integra tanto a los trabajadores y trabajadoras como a sus familias y a las diferentes coberturas, derechos y beneficios del sistema previsional Los beneficios son los siguientes Cobertura contra accidentes laborales y enfermedades profesionales Seguro de invalidez y sobrevivencia Prenatal, postnatal y postnatal parental Asignaciones familiares Pensiones Prestaciones de salud y pago de licencias médicas Ley sana Quienes están obligados a cotizar con esta nueva ley Todos los trabajadores y trabajadoras a honorarios que alcancen una suma de 5 ingresos mínimos Es decir, 1.632.500 pesos o un monto superior en el total de las boletas emitidas entre enero y diciembre de cada año ¿Cómo funciona? Esta ley aumentará gradualmente la retención de los impuestos a las boletas de honorarios cada año Actualmente, la retención es de un 11,5% Sin embargo, esta se incrementará año a año hasta llegar al 17% el año 2028 Con lo que se completará el pago del total de las cotizaciones previsionales de la Ley de Accidentes, Salud y Pensiones Esta cotización es anual y se hace efectiva en la Declaración de Impuestos de Abril de cada año y existen dos alternativas de cotización 1. Régimen de cobertura completa Los trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer día si destinan la retención del 10% de las cotizaciones para todos los regímenes de seguridad social 2. Régimen de cobertura parcial Esta alternativa transitoria consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la renta imponible Esta alternativa está pensada para quienes no estén en condiciones de destinar el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales destinando solo el 27% del total de su renta imponible anual El afiliado o afiliada voluntaria Toda persona natural que no ejerza una actividad remunerada puede cotizar en calidad de afiliada o afiliado voluntario en una cuenta individual de la FP y ahorrar en su cuenta de capitalización individual de forma voluntaria Los aportes de dinero se podrán hacer de forma mensual o un solo pago para más de una renta con un máximo de 12 meses La cotización mínima corresponde al 10% de un ingreso mínimo Se podrán hacer tantos aportes directos como se deseen y se podrán hacer pagos mensuales por descuento de la remuneración del cónyuge del afiliado voluntario Para estar cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia es necesario que hayan cotizado en el mes calendario anterior al fallecimiento o invalidez Si eres independiente por cuenta propia es muy importante que puedas cotizar por el total de tus ingresos para tener una mejor pensión a futuro y tener una protección frente a las contingencias que cubre el sistema de seguridad social Como ves, puedes ser trabajador o trabajadora independiente o afiliado o afiliada voluntaria pero lo que importa es que te impongas y ahorres para tu jubilación Infórmate más en www.concienciaprevisional.cl o en los canales oficiales Conciencia Previsional es un proyecto ejecutado por la consultora TIP Asesores SBA Esta es una iniciativa financiada Ahí está entonces esa cápsula, Patricio donde nosotros pudimos observar varios aspectos de la ley ¿No es cierto que es una ley nueva, Patricio? ¿Qué cobertura tiene? Aquí nosotros estamos viendo que son cotizaciones de trabajadores independientes y honorarios y afiliados voluntarios porque antiguamente la gente que cotizaba independiente no pagaba en posiciones No, son dos cosas distintas, yo tengo clarísimo que son dos cosas distintas cotizaciones de trabajadores independientes, estoy hablando de eso primero que antiguamente no tenían cotizaciones en la FP ni en FONASA, nada ellos se les descontaba 10% se les retenía, ¿no es cierto? Después cuando llegaba el año que viene se les devolvía según el prorrateo del global ¿No es cierto? del impuesto Y ahora sí, porque esa ley empieza a retener eso, pero a llevar eso a su previsión, a su sistema de seguridad también social Explícanos entonces, yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué cobertura tienen los trabajadores independientes a honorarios? Ahí lo vimos, pero como para ir explicando de a poco Sí, cómo no Bueno, la verdad es que a través de las cotizaciones, producto de la obligación que imprime la ley la 2133, el afiliado, sería un afiliado en ese minuto, el cotizante, queda prácticamente con todos los beneficios sin ningún problema, desde, como decía nuestro amigo ahí en la cápsula, nuestro monito ahí en la cápsula Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Algo que rara vez nosotros consideramos Porque nosotros siempre pensamos solamente Y esto lo he repetido hasta alcanzar, si no me voy a cansar de hacerlo Solamente pensamos allá, allá en la pensión Y eso falta tanto tiempo, son muchos años todavía Pero no pensamos, pues, Jalinda, en que me puede ocurrir un accidente antes de llegar a esa edad Entonces, por un lado están los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que eso están cubiertos a través de otros sistemas No obstante, con esto estamos afectos a Podemos lograrlo sin ningún problema, ese beneficio El seguro de invalidez y sobrevivencia, querida Lucia Que es prácticamente lo que yo estaba explicando recién Que ese es estrictamente personal Porque el accidente del trabajo y todo lo que es laboral y enfermedades profesionales Van por otra vía Pero al estar adscrito, al estar cotizando, estamos cubiertos Pero este del seguro de invalidez y sobrevivencia es algo estrictamente casi personal Entonces, si nos ocurre un accidente Si nos ocurre una desgracia A meses, incluso, por así decirlo De haber iniciado el trabajo Un año, dos años, tres años Estamos cubiertos enseguida Y explicaremos tal vez más adelante en otro programa Los alcances de este famoso seguro de invalidez y sobrevivencia Que, sabes Lucia, la gente en general Y eso es por la práctica que hemos tenido en terreno La gente lo desconoce en absoluto Qué es este seguro y cómo opera A tal punto de que la gente, como lo ignora Cree que no es así Cuando nosotros lo explicábamos Nos decían, pero eso es letra Eso nunca ocurre Entonces, lo vamos a dejar ahí con puntito, puntito Suspensivo Dejemos este CIS para tal vez un próximo programa Que nuestro querido director ahí lo anota a lo mejor Y lo programamos para un próximo programa Seguro de invalidez y sobrevivencia También ese beneficio logrado a través de esta cotización Cotización Prenatal, postnatal Sí, mi amor Está el prenatal Todos los beneficios que se logran a través de este El prenatal Que son esos meses que ya todo el mundo sabe Cuánto antes Cuánto después Del postnatal Y también está el postnatal parental Todo esto lo estamos logrando Con la cotización, es cierto A través de esta nueva ley Es algo que Sin cotizar Insisto Sin cotizar Evidentemente que quedamos En el aire absolutamente Hija Quedamos desprotegidos Exactamente Y eso es como algo que las personas Antiguamente no tenían Bueno, ahora se le hace esas retenciones Pero tiene todos esos beneficios Lo que tú estás diciendo Imagínate El seguro de invalidez y sobrevivencia En el caso Que una persona tenga un accidente Se invalide O quede O fallezca ¿No es cierto? O fallece Cubierta El prenatal El postnatal Y el postnatal parental Que tampoco existía Antes de eso Porque igual la persona Como tú dijiste Siempre como que está pensando En el hoy Y no piensa que Quizás mañana O me puede pasar Cualquier cosa Uno inclusive Hasta se puede embarazar ¿No es cierto? Y ahí está cubierto El prenatal Y el postnatal Asignaciones familiares también Asignaciones familiares Exactamente Pero es que tengo derecho a cobrar No, si eso no corre Sí Tiene derecho Y está incluido Además Este es un beneficio Del Estado No es que lo esté pagando El afiliado No No es que esté pagando Un porcentaje X Y por eso tengo derecho No En el 100% El hecho de estar Afiliado al sistema El hecho de estar Cotizando a través del sistema Está incorporado en el sistema Valga la redundancia Está incorporado en este paraguas ¿Cierto? Que nos brinda Este sistema De seguridad social Y a través de él Entonces El Estado Nos proporciona El beneficio De la asignación Familiar Solamente para personas Que están vinculadas Al AFP Que están pagando O están cotizando Se podría decir ¿No? Esas tienen derecho A asignación familiar Sí mi amor ¿Por qué? Porque de otra forma ¿Cómo podría el Estado Saber? ¿Cómo podría el Estado Identificar ¿Cierto? Al señor que vive Mi vecino Al señor que vive En la esquina Que tiene tres cargas Familiares Si no cotiza Si no está En el mundo laboral Por así decirlo No hay ninguna posibilidad Entonces la única forma Es que yo Cotice A través de esta Como repito De esta nueva ley Esta Permite Identificar Al gobierno ¿Cierto? Permite al Estado Identificar En que este señor Está cotizando Y este señor Tiene dos Tres cargas Familiares Así que yo Me pongo Ojo La asignación familiar Viene de parte Del Estado No es un tema Insisto Que yo esté pagando Es un beneficio Del Estado Ok Y las pensiones También Patricio Bueno Ahí está El producto final ¿Cierto? Que tanto se ha discutido Perdón En estos últimos tiempos Con respecto De estos retiros Que ha habido Y todos O gran parte De ellos Dicen Sí Pero es que Estas platas Son de las pensiones No obstante Yo las necesito Hoy Y volvemos Al punto Que estábamos Comenzando Al inicio Hija Tú lo dijiste Muy bien La gente Se preocupa De hoy ¿Ya? Y el mañana No sé Ahí veré Cómo me la arreglo Lamentablemente No es así ¿Ya? Porque al final Estamos dejando Toda la carga Al Estado Absolutamente Toda la carga Y digo Absolutamente Porque estamos Dejando Desde la salud Luego La posibilidad De que fallezca Este personaje Y tercero Allá En la pensión Como lo estás Indicando tú La pensión Fíjate que Primitivamente O años atrás Hace 40 años Atrás Más o menos Cuando estábamos Bajo el régimen Antiguo No había Ninguna posibilidad Hijita De no Cotizar No había Ninguna posibilidad Tú te contratabas Y inmediatamente Cotizaban Siempre Ha sido Obligatorio Claro Ahora estamos Explicando esto De los independientes Sí Hay que hacer La diferencia Hay que hacer La diferencia Pero A rasgos generales Yo estoy explicando Cierto Lo que significa Estar Cotizando De una U otra Forma Estar Cotizando Para estar Bajo este paraguas Paragua Palabra muy En este minuto Importantísima Que está empezando a llover Y va a seguir Según los pronósticos Ya bajo este paraguas Que brinda la cobertura social Es importantísimo Las pensiones Llegamos a la pensión Mujer a los 60 años Hombre a los 65 Y a través de estas Cotizaciones Cierto Que nos impulsa Esta nueva ley Vamos O podríamos Tener derecho A nuestra pensión Exacto Fíjate Sí, sí Dígame Pasa Lucia Que Un gran número De los trabajadores Independientes De aquellos trabajadores Que boletean Yo esto lo he dividido Por muchos años Dicen No Mi previsión Mi previsión Mi seguro Mi pensión Ya Soy yo Yo la tengo Yo me la proveo Y la tengo aquí No muestra la cámara Porque tendría que mover El computador El bolsillo La tengo aquí En el bolsillo Aquí está mi previsión Aquí está mi pensión Yo genero más que todo Bueno Es discutible Claro Porque lamentable Aquí vamos a analizar Lo que pasa es discutible Lo que pasa es A ver Es lo siguiente Muchas personas Sí Tienen esa conciencia Y puede ser Que tomen buenas decisiones Y puede ser Que tomen algún instrumento No es cierto De ahorro Quizás Pero Generalmente Vamos a hablar Por lo grueso Nosotros decimos No yo voy a ahorrar Este mes Inclusive A uno le pasa Voy a ahorrar Voy a ahorrar Este año Y voy a ahorrar Y al final Surge un imprevisto Y lo primero Que uno hace Es tomar Ese dinero Para ese imprevisto O cualquier otra cosa Que nosotros Teníamos No teníamos Presupuestado Y surgió Entonces Sucede eso ¿No es cierto? Entonces Eso es una manera Porque como ya Es una manera A donde uno Se obliga A poder ahorrar Para que cuando Lleguen los días malos ¿No es cierto? O los días No malos Sino que Los días Que pueden ser Hasta mejores Inclusive Porque la jubilación Habla de júbilo De alegría De júbilo Claro Exacto Que sean los días Donde uno Se tenga que descansar Que tenga que divertirse Que tenga que salir Que tenga que viajar Uno pueda contar Con una pensión Y generalmente Esos días Vienen junto Algunas enfermedades Que uno necesita Más medicamentos Más dinero Para esto Para aquello Entonces Es mejor Ahora También conjuntamente Con todo eso Que tú nos estás diciendo Lo último sería Las prestaciones De salud Las licencias médicas También está ahí Contemplada Y adentro de todo eso Eso podríamos decir Beneficios ¿No es cierto? Y habla de ley sana Mira Tú Sin darte cuenta Estabas diciendo Exactamente Te anticipabas A lo mejor A esto de la salud Y la Lo que es La salud en general Incluía las licencias Yo decía Esta gente Normalmente Antes decía Mi previsión Mi pensión Mi seguro Soy yo Y lo pago yo Con mi plata Con mi bolsillo ¿Ya? Y tú decías Habrá algunas personas Que hacen buenas inversiones Sí, correcto Y debe haberlas No me cabe duda Las hay Las hay No debe Las hay Que es un mínimo Porcentaje Pero las hay Pero fíjate Que no es el punto Tú lo estás diciendo Ahora en esto Este punto Que es la salud Que no tiene nada que ver Nada que ver Con lo que yo Voy a empezar A ahorrar Para mi previsión Futura Para mi pensión Futura No tiene nada que ver Porque puede que haya Alguien que tenga Muy buena intención Y lo sabe hacer Muy bien Y está entonces Invirtiendo Para el futuro Pero ¿Qué ocurre Con este Personaje Si uno Se enferma En un año Seis meses más Después de Iniciar su vida Laboral ¿Qué pasa Hija Con ese señor? Que si recién Está cotizando Perdón Si está recién Tratando de ahorrar Lleva un año y medio De ahorrar A través de De un sistema Privado ¿Cierto? Él verá Como lo está haciendo Pero él dice Mi bolsillo Aquí está mi seguro ¿Cómo se cubre Esa enfermedad? De todas maneras ¿Cómo lo hace? Pensemos en una persona Un personaje Casado Casada Con familia Con hijos Además ¿Cómo lo hace? Segundo Si a través De esa enfermedad O por culpa De esa enfermedad Este personaje Y me voy a poner Tétrico Pero es la realidad Fallece ¿Qué pasa Con mi familia? ¿Qué pasa Con la señora O con el esposo? ¿Qué pasa Con los hijos? No están De ninguna Forma Cubiertos Claro Y por último Está evidentemente Esta otra situación De la licencia médica Porque a través De ella A través de todo Lo que es salud Incluida La licencia médica Voy a poder Mantenerme Con el sueldo Que yo tenía Antes de Licenciarme Antes de enfermarme Entonces Uno viene Generando Un dinerito Luego se enferma Deja de generar ¿Cierto? Y está enfermo O sea No tengo ingresos Porque no estoy trabajando Y además Por estar enfermo Estoy incurriendo En mayores gastos Todo Es la medicina La consulta Y los remedios Que son carísimos O sea Es un hoyo Tremendo Pero si existe La cotización Voy a tener derecho A la licencia médica Exacto Y a través de la licencia Pues hija Por Dios Puedo subsistir Puedo seguir caminando Hasta que me levante Nuevamente Exactamente Patricio Ya se nos terminó El tiempo Mira Vamos a tener que dejar Para la próxima Entrevista contigo Algo súper importante Porque aquí Nosotros hablamos ahora Sobre las cotizaciones De los trabajadores Independientes Ya tenemos que saber Quienes están obligados Y por qué A estas cotizaciones No es cierto Que hablamos De los independientes Que antes no era obligación Y ahora se transforma En obligación Y también hablaremos Sobre la otra La otra parte importante Que son Los trabajadores Que hacen Honorarios voluntarios O sea Voluntarios Los afiliados Que quieren cotizar Entonces también Queremos hablar de eso Cuáles son los beneficios Que tienen ellos también Y feliz de poder Haber estado contigo De entender Tantos puntos importantes Para nuestra vida Que es Tanto para la pensión Como para hoy No es cierto También Muy relevante Muchas gracias Patricio Un agrado Querida Lucia Un gusto Saludarles Buenos días Muchas bendiciones